No hay problema. Excelente. Bien, no hay líneas. Ok, entonces, podemos empezar entonces. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Como ya les comenté, se acerca sobre los trastornos de la personalidad. A ver si nos vamos para la siguiente PPT, por favor. Claro. Ok. Vamos a iniciar hablando sobre qué es la, vamos a decir, la personalidad. Acá tenemos una pequeña definición. Como podemos ver aquí, la personalidad es todo aquello que identifica a cada individuo a lo largo de la vida. Nos dice que se trata de formaciones psicológicas integradas con niveles de organización y jerarquización en una sensación, perdón, en una sección del funcionamiento personal consolidado y por ende resistente al cambio, que posee una generalidad y coherencia de respuestas en diferentes tiempos y contextos. Esto nos lo dice, pues, Pelachano y de Miguel en una publicación de 1995. Ahora, la personalidad, siguiendo, vamos a decir, un motivo, perdón, un modelo cognitivo-conductual, se define como la integración estable de un conjunto de comportamientos, de emociones, pensamientos que caracterizan un estilo de vida de un individuo en particular. Entonces, este modo de adaptación y que representa, pues, una estabilidad en el tiempo y a través de situaciones diversas, es la expresión característica de la manera de vivir de cada individuo, de concebirse a sí mismo y de establecer relaciones, pues, con su medio. Y, básicamente, eso es lo que es la definición de personalidad. Ahora, ¿qué es un trastorno de la personalidad? Como podemos ver acá una definición, un trastorno de personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual se presenta un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado poco saludable, el cual es duradero de experiencia interna, porque la persona o el individuo lo experimenta internamente, y que se desvía de las expectativas de la cultura a la que el sujeto pertenece, resultando, pues, generalizado e inflexible. Ahora, en la psicología de la personalidad, por así decirlo, intentamos explicar el funcionamiento de la persona normal, ¿ok? Paralelamente, desde el ámbito, aprobándolo desde la psiquiatría, se ha estudiado la personalidad patológica, y se han elaborado sistemas de diagnóstico, de clasificación, de categorías, diagnósticos descriptivos, utilizando, pues, vamos a decir, en este caso, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es el DCM, de la Asociación Americana de Psiquiatría, y la clasificación internacional de enfermedades, que es el CIE, de la OMS, que consiguieran distintos grupos de signos y síntomas para identificar un trastorno de personalidad. Ahora, los trastornos de la personalidad, según el CIE, como ya habíamos visto que es cada uno, se definen como modos... A ver, vamos a apagar los micros ahí para no interferir con el audio, por favor. Ok. Creo que hay un micro más prendido todavía. Listo. Como seguíamos diciendo, los trastornos de personalidad, según el CIE-10, se definen como modos de comportamiento profundamente enraizados y duraderos, que consisten en reacciones, vamos a decir, inflexibles a situaciones personales y sociales de muy diversa naturaleza. Suponen desviaciones extremas, por así decirlo, o significativas en las percepciones de los pensamientos, de las sensaciones, y en particular de las relaciones con el entorno, en cómo el individuo se está desarrollando como tal. Entonces, estas desviaciones, y según vamos a basarnos, el DCM, deben manifestarse en más de uno de los siguientes aspectos. Entonces, las cogniciones, o sea, los pensamientos, es decir, formas de percibir y de interpretar uno mismo, vamos a decirlo así, a los demás, a los hechos, a las situaciones, la parte afectiva, en este caso la intensidad, la adecuación de la respuesta emocional, la actividad interpersonal, esto quiere decir, pues, las relaciones con otras personas, con su entorno, y el control de los impulsos. Ahora, estos comportamientos son en general estables y engloban múltiples facetas del comportamiento y del funcionamiento psicológico del individuo. Ahora, todo esto puede estar asociado a un sufrimiento o malestar subjetivo, ya una alteración del funcionamiento personal y de las competencias sociales. Ya lo habíamos dicho, que acá lo importante, o vamos a decirlo más relevante, es cómo el sujeto no solamente interioriza lo que siente, sino también cómo se relaciona con su medio. Ciertos tipos de comportamiento aparecen de una manera, vamos a decirlo, precoz, en el transcurso del desarrollo del individuo, que estamos hablando básicamente de la adolescencia, ¿no? Con la influencia de factores constitucionales y sociales. Ahora, ¿por qué hablamos de la adolescencia? Porque hay que entender que la personalidad de un individuo no está 100% desarrollada hasta los 18 años. Entonces, es importante saber en qué punto está la persona, en qué estado de su desarrollo, ya sea físico, cognitivo, emocional, se encuentra para saber qué es lo que estamos viendo y para detectar qué es lo que está pasando. Antes de los 18 años solamente podemos hablar de rasgos de algún tipo de patología, más no podemos rotular como tal, vamos a decir, un trastorno. Entonces, por eso vemos acá que dicen que algunas, pues, de las cositas de algunas de estas situaciones aparecen, pues, precozmente en el transcurso de. Las modificaciones de la personalidad, por el contrario, como ya lo estábamos mencionando, son adquiridos en la edad adulta, como consecuencia de situaciones de estrés severo, o prolongado, de un aislamiento extremo, del entorno, de trastornos psiquiátricos severos, de enfermedades, de lesiones cerebrales también, o del abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas, que es un puntito en el cual vamos a enfocarnos el día de hoy. Vamos con la siguiente PPT, por favor, licenciado. Ahora, para, vamos a decir, catalogar a un trastorno como tal, tiene que cumplir con seis criterios. Vamos a ver el primero. Patrón duradero de experiencia interna y comportamiento. Como ya lo habíamos dicho, el tiempo es importante aquí. Entonces, es importante ver que si un patrón se está presentando, ¿cuánto tiempo está durando? ¿Ok? El siguiente es inflexible y generalizado a lo largo de un amplio rango de situaciones sociales y personales. Estamos viendo que este patrón ya se quedó establecido en el tiempo. Está ocurriendo durante mucho tiempo. No hay ningún tipo de cambio, no hay ningún tipo de modificación, y está abarcando situaciones no solo personales, sino también sociales. Que quiere decir que no solamente está, vamos a decir, afectando al individuo internamente, sino también con su medio. Malestar clínicamente significativo o a una disfunción de las áreas social, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento personal. Estamos viendo de que esto ya no solo involucra a su entorno, sino que ya le impida de repente ser funcional en el trabajo, ser personal y ser funcional probado en los estudios, o simplemente para la toma de decisiones básicas. Patrón que sea estable y de larga duración, empezando en la adolescencia o adultez temprana. Como estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Antes de los 18 años solamente podemos hablar de rasgos, pero ya vamos a notar que están apareciendo ciertos comportamientos o ciertas conductas. Vemos que son duraderas, ya están apareciendo. ¿Cuándo se fijan más? Cuando el individuo llega a ser adulto. Entonces ahí sí estamos hablando de una personalidad pues ya constituida. Y si hay algún tipo de alteración o algún tipo de afección, se va a denotar allí mismo. No se explica como una manifestación o consecuencia de otros trastornos mentales. ¿Ok? No vamos a decir, no hay que mezclar. Ya vamos a ver más adelante justamente este punto un poquito más explicado. Pero no hay que, vamos a decir, por ahí mezclar de repente de que si la persona tiene algún otro tipo de enfermedad o algún tipo de padecimiento, ya esto que le está sucediendo es debido a, si tiene una enfermedad crónica es debido a eso. No, no hay que mezclar los puntos. Y no resulta atribuible a efectos psicológicos o a una sustancia u otra condición médica. Aquí ya vamos a ver más adelante lo que es el trastorno por uso de sustancias. Pero como lo digo, hay que separarlos. Más adelante vamos a ver en qué momento se juntan y en qué momento sí es que podemos ver una dualidad. Pero por el momento esos son los seis criterios. Vamos con la siguiente PPT, por favor, licenciado. Ok. Los trastornos de personalidad se dividen en tres grupos, por así decirlo. Tenemos el grupo A, donde los individuos parecen raros o excéntricos. En este grupo está el trastorno paranoide, esquizoide, esquizotípico. En el grupo B, los sujetos parecen dramáticos, emocionales y erráticos. Aquí están los trastornos antisocial, limítrofe o borderline, histriónico y narcisista. Y por último, en el grupo C, están los individuos que se muestran ansiosos o temerosos. Y aquí encontramos al trastorno evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo. Ahorita vamos a ver cada uno de esos trastornos punto a punto. A ver, la siguiente PPT, por favor, licenciado. Ok. Vamos a iniciar con los trastornos del grupo A. A ver. Iniciamos con el trastorno paranoide. ¿Qué es el trastorno paranoide? El trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza por un patrón generalizado de desconfianza. Sí, injustificada, sospecha de los demás, que implica la interpretación de sus motivos como maliciosos. Son este tipo de personas que todo el tiempo están a la defensiva. Todo el tiempo están pensando que los demás les quieren dañar o le quieren hacer daño. ¿Cuáles son estas características que presentan las personas con un trastorno paranoide? Desconfianza y sospecha generalizada hacia los demás y sus motivos, aunque no le hayan dado de repente algún tipo de antecedente. ¿Qué es la creencia injustificada de que los demás intentan hacerle daño o engañarlo? Percepción de comentarios inocentes o situaciones no intimidantes, como si fuesen insultos o ataques personales. Justamente lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Sin que la persona le haya dado ningún tipo de indicio. De repente recién conoce a esta persona por primera vez. Nunca la ha visto en su vida, pero ya siente que cualquier tipo... Una pregunta, doctora. En este tipo de trastorno paranoide que está en el casillado en el grupo A, ¿ellos también son introvertidos? Ahorita vamos a ir viendo... Muchas gracias por su pregunta. Vamos a ir viendo punto por punto, pero vamos a ir viendo las características que ahorita vamos a ver si es que son introvertidos o no. Un momento, a ver. Ok, como lo seguíamos mencionando, apaguemos los micros, por favor, para evitar cualquier tipo de interferencia. Muchas gracias. Ok, como estábamos viendo, ¿no? Tienen una creencia justificada de que los demás pueden hacerles daño, la percepción de que, pues, los comentarios inocentes o situaciones no intimidantes, como si fuesen insultos o ataques personales. Reacción hostil de furia a los insultos o desaires percibidos. Tendencia a guardar rencor. Sospecha injustificada y recurrente, pues, de que la pareja, ya sea un cónyuge o simplemente una pareja no sentimental, sino solo sexual, es infiel. Ok, ahora, respondiendo a la pregunta del señor Alberto, si estos, vamos a decir, estos individuos son introvertidos. Algunas veces sí, porque, obviamente, como lo estamos mencionando, se sienten, pues, muy a la defensiva de qué es lo que les puede ocurrir. Se sienten, de repente, intimidados de si alguien puede venir a atacarlos. Entonces, obviamente, su círculo, de, vamos a decir, su círculo cercano o su círculo social es muy reducido, porque son pocas personas en las que él confía. Son pocas personas en las que él siente de que, de repente, no le van a hacer daño o no lo van a engañar o no lo van a lastimar. Ok, en la mayoría de los casos funciona así. Hay personas, de repente, con este trastorno paranoide que sí, pueden ser un tanto más extrovertidas. Ojo, pero va a saltar siempre el tema de que van a estar siempre pensando en qué momento esta persona me va a decir algo. Seguro ya se va a fijar en algo. Seguro me va a criticar de algo. Entonces, siempre están pendientes de ello. En su mayoría, contestando más o menos a la pregunta, sí, son introvertidos. Ok, vamos con la siguiente PPT, por favor. Ahora, vamos con el trastorno esquizoide. ¿Qué es el trastorno esquizoide? Es una fricción poco frecuente en la que las personas evitan las actividades sociales y continuamente evitan las interacciones con terceros. También tienen un rango de expresión emocional limitado. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de estas personas con trastorno esquizoide? Falta de interés en las relaciones sociales o personales. Vamos a decir que tienen una preferencia por la soledad o a estar simplemente, pues, en un círculo seguro. Amplitud limitada de las emociones aparentan ser distantes o indiferentes. Poco interés o interés nulo en las relaciones sexuales o sentimentales. Aquí aplica más el hecho de que estas personas sí son introvertidas. Son introvertidas por el hecho de que no tienen un interés ya en relacionarse o no tienen un interés de repente en entablar relaciones interpersonales duraderas. No les interesa. Tienen una, vamos a decir, una falta de interés o una nulidad por ello. ¿Ok? Vamos con el siguiente. El trastorno esquizotípico. Ok. Este trastorno esquizotípico se suele caracterizar por, vamos a decir, una personalidad un tanto extraña, excéntrica, y por lo general tiene pocas o, vamos a decir, o ninguna, ningún tipo de relación cercana. También pueden malinterpretar las motivaciones y conductas de los demás y desarrollar una desconfiensa significativa hacia otras personas. Ahora, ¿cuáles son las características del trastorno esquizotípico? Vestimenta, pensamientos, creencias, discursos o conductas peculiares. O sea, un tanto extrañas, que de repente nosotros, de repente, podemos ver y decimos, ¿qué extraño es esta persona? ¿Qué raro es? ¿No? No es algo común. No es algo que vemos o que estamos acostumbrados a ver cotidianamente. Experiencias perceptivas extrañas, como escuchar que alguien le susurra algo al oído o que alguien le susurra su nombre o que alguien le susurra frases. Falta de expresión emocional o respuesta emotiva inadecuada. ¿A qué nos referimos con esto? Puede tener una expresión nula ante algún tipo de situación, por ejemplo, que le van a decir, no sé, pues un familiar está mal o un familiar ha fallecido. Tiene una falta de expresión, no va a expresarse de ningún modo o en lugar de comúnmente, ¿no? Lamentarse o ponerse triste, se va a comenzar a reír. Entonces, vamos a ver que eso, acá hay una respuesta, pues, emocional inadecuada. Ansiedad social y falta de relaciones cercanas o incomodidad con dichas relaciones. Si se han dado cuenta todos, anteriormente, estos dos trastornos que hemos estado viendo con él, presente, que es esquizotípico, tienen esto, ¿no? De que les incomoda de repente entablar ciertas relaciones sociales. Por eso es que están todos en este grupo. Pensamiento mágico. ¿A qué le referimos con pensamiento mágico? Creer que pueden ejercer influencia en personas y acontecimientos con el pensamiento. Vamos a decir, son personas que de repente pueden creer que pueden manejar el clima, que pueden manejar a las personas, que pueden leer mentes, que tienen algún tipo de poder, por así decirlo, que simplemente el hecho de creer en algo o simplemente el hecho de pedir algo va a hacer que eso suceda. Ellos creen que tienen ese, vamos a decir, ese criterio, ese poder, ese don. Entonces, ahí estamos viendo también que hay un pensamiento mágico. Vamos con el siguiente trastorno por favor. Ahora vamos a ir con el trastorno, los trastornos del grupo B. Una pregunta, doctora. ¿Podríamos llamar en este grupo A, que son el paranoide, que son típicos, como la falta de ausencia en las relaciones? Claro, lo que pasa es que ellos no tienen ningún tipo de interés, ya sea por miedo, como lo hemos visto, por miedo a que los juzguen, a que los critiquen, o a ser exhibidos por algún tipo de daño, o simplemente por el hecho de que no tienen interés en entablar ningún tipo de relación, porque así se sienten bien. Entonces, vamos a ver que sí, hay una ausencia de relaciones interpersonales. Ahora, ¿en su totalidad, 100%? No, no lo podríamos afirmar que en un 100%, pero sí en su mayoría. Ok, vamos con los trastornos, como ya lo dijimos, del grupo B. Ahora estamos con el trastorno de personalidad antisocial. El trastorno de personalidad antisocial a veces es llamado sociopatía. Es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal, o sea, no demuestra como que la diferencia, intentar concebir la diferencia entre el bien y el mal. No lo interpreta. Ahora, ignora los derechos, los sentimientos de los demás, ignora también, vamos a decir, respeto a la autoridad, por así decirlo, o a las normas. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, a manipular, a tratar a los demás con crueldad, con indiferencia, porque simplemente no tienen un respeto por las normativas o los derechos de los demás y no muestran culpa ni remordimiento por su conducta. Ok, acá vamos a ver que hay una indiferencia, como estamos viendo en las características, hacia las necesidades o los sentimientos de los demás. Ya pueden cometer robos, mentiras, por ahí molestar a alguien, estafas constantes. Si vamos a grados un poquito más ya grandes, en un tipo ya de actos delictivos, como robos, estafas, por allí también pueden mentir, conductas ya un poco ya que no se adecúan dentro de la normativa social. El hecho de fastidiar a alguien, el uso de apodos, o podemos llamarlo bullying en todo caso también. problemas legales recurrentes, como ya lo estábamos diciendo, tienden a tener este pues, hay un tipo de conducta delictiva, indiferencias a la seguridad propia y de los demás, conducta impulsiva, irresponsabilidad constante, y falta de remordimiento por el comportamiento. Pueden cometer una actividad delictiva, un acto delictivo, y no van a sentir ningún tipo de remordimiento, no van a sentir ningún tipo de culpa, no van a sentir ningún tipo de, vamos a decir, de pena por lo que han hecho. No, simplemente lo hicieron, lo aceptan como tal, y no tienen ningún tipo de raciocinio en cuanto a ello. Vamos con la siguiente, por favor. El trastorno límite de la personalidad, o también conocido como borderline. Ahora, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad? Este trastorno se suele caracterizar, o suele caracterizar a las personas, mejor dicho, como extrañas o excéntricas, y por lo general, tienen pocas o ningún tipo de relación cercana. También pueden malinterpretar las motivaciones y las conductas de los demás, y desarrollan una desconfianza significativa hacia las personas. Ahora, vamos a decir, ¿cuáles son estas características que de alguna manera los describen? Conducta impulsiva y riesgosa, como tener actividad sexual sin protección, involucrarse en apuestas o actos ilícitos, imagen personal inestable o frágil, relaciones inestables y muy intensas, cambios en el estado de ánimo, a menudo como reacción al estrés interpersonal, conductas suicidas o amenazas de autolesión, temor intenso a estar solo o a ser abandonado, sentimientos de vacío continuo, ataques de ira frecuentes e intensos, y la paranoia intermitente, no relacionada con el estrés. Este tipo de personas con trastornos límites de la personalidad tienden a tener relaciones interpersonales muy, muy intensas, pero de muy corta durabilidad. ¿A qué nos referimos? A que pueden tener pareja, pero un día la aman y al otro día pues simplemente la odian. Entonces, en el tema de lo familiar, pueden llegar incluso hasta odiar y atacar incluso a sus propios padres, a sus propias figuras parentales. Entonces, estamos viendo de que son personas que tienen pues una emocionalidad muy intensa y un tanto abrupta, ¿no? Son impulsivos, son violentos en algunas ocasiones, tienden conductas o amenazas, pues como ya lo dijimos, no suicidas, tienden de repente a intentar quitarse la vida o autolesionarse. En este caso pueden tomar algún tipo de sustancia que los pueda dañar, o tienden a cortarse, el muy llamado cutting. Entonces, tienden a tener conductas que los pueden dañar y en ese momento pues ellos no van a tener un tipo de reacción, no van a tener un tipo de razonabilidad de lo que están haciendo, no racionalizan lo que les está pasando en ese momento. Simplemente se dejan llevar por la emoción que están pasando, ¿no? Igual de la misma forma que tampoco tienden a tener una responsabilidad con su propio cuerpo. Entonces, estamos viendo que son personas que pues llevan sus actividades a un extremo que es poco saludable. Vamos con la siguiente PPT, por favor. El trastorno histriónico de la personalidad. Básicamente es una infección mental por la cual las personas actúan de una manera muy emocional y dramática, que atrae la atención hacia ellas. A estas personas les encanta ser el centro de atención. A estas personas les gusta que estén hablando constantemente de ellas, que estén pensando en ellas, que estén de repente pendientes de lo que hacen, ¿no? Búsqueda constante de atención, como ya lo dijimos, excesivamente exaltados, drásticos o provocativos en el plano sexual con el objetivo de captar la atención. Son personas muy seductoras, son personas que intentan de repente seducir a quien en ese momento pues planean hacerlo. Son personas que también no tienen de repente una responsabilidad o un raciocinio de lo que están haciendo en ese momento. Comunicación con opiniones fuertes, pero con pocos hechos o detalles para respaldarlas. Son personas que les gusta que los escuchen y que les gusta decir lo que piensan en el momento sin siquiera ponerse a pensar si tienen un contexto o algo que los avale. Fácilmente influenciables. Emociones poco profundas que cambian rápidamente. Preocupación excesiva por la apariencia física. Pensamiento de que las relaciones con los demás son más cercanas de lo que en realidad son. Ellos pueden pensar de que el hecho de conocer a una persona dos, dos, tres días ya para ellos es una relación estable y duradera. Ok, vamos con la siguiente, por favor. El trastorno narcisista de la personalidad. Este es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia. Ok, una necesidad profunda de atención excesiva y de admiración, relaciones conflictivas y básicamente una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema que ellos aparentan tener, hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Estas personas pueden aparecer muy seguras, con un dominio muy grande de sí mismas, pero están netamente influenciables a que en algún momento alguien les dice algo negativo de su persona y tienden a derrumbarse. Creencia de que son especiales y más importantes que los demás. Aquí vamos a ver las características. Fantasía sobre el poder, sobre el éxito, sobre la atracción. Incapacidad de reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Acá estamos viendo que hay una carencia de empatía. Exageración de logros o talentos, expectativa de elogios y admiración constante, arrogancia, falta de humildad, sentido de superioridad, sienten de que son superiores a los demás y que nadie es como ellos. Expectativas no razonables de favores y ventajas a menudo aprovechándose de los demás. Nuevamente caemos en la falta de empatía y la falta de responsabilidad y envidias a los demás o creencia de que los demás los envidian. Estamos viendo que hay de repente una carencia de ver cuál es la realidad de discernir qué es lo que está pasando en la realidad y qué es lo que está pasando simplemente en su mente, no como ellos lo están receptuando. Vamos con la siguiente, por favor. Una pregunta, mi doctora, en este grupo sí se lo ve como que son más extrovertidos, son llamativos y son más inestables dentro de este grupo de trastorno del grupo B, donde se encuentra el antisocial, el histriónico, bueno, y los otros dos trastornos más que se encuentran dentro de este grupo B. Yo, en lo que usted ha estado hablando, parece que se pueden notar más que son más extrovertidos, son llamativos, llaman la atención y son personas que son socialmente inestables. Exacto, exacto, señor Alberto. Es muy cierto, estas personas a diferenciadas del grupo A, que veíamos que había una carencia de relaciones interpersonales, había como que un miedo a que los demás los critiquen, había como que un tema de que no me voy de repente a relacionar demasiado, en el clúster B, o sea, en el grupo B, estamos viendo de que son personas que les gusta incluso llamarla atención, que disfrutan siendo el centro de atención, pero que carecen de responsabilidad, no carecen de una empatía, simplemente piensan en lo que ellos quieren experimentar, más no en lo que los demás, como su entorno, pueden percibir. Ok, licenciado, creo que estaba hablando. Sí, vámonos con el segundo bloque, por favor, Noelina, del grupo, vámonos con el segundo bloque, por favor, inmediatamente, ya, vamos con el segundo bloque. Sí, así, vamos con el segundo bloque, Gracias por ver el video.